hola chicas qué tal estáis bienvenidas un día más a mi canal en el día de hoy os quiero enseñar ya lo he terminado bueno una parte mira qué bonito ha quedado mira el punto muy bonito lo bloqueé con vapor y les voy a enseñar ahora el vídeo mirad hola chicas mira quiero empezar a bloquear la pieza ya la terminé me queda solamente este poquito y lo ha dejado para cerrarlo pero primero quiero bloquearlo para ver qué tal queda con ésta con esta máquina con esto así que me regaló mi madre cuando fui a chile me la traje con esta vaporeta así que es la primera vez que voy a bloquear así y bueno ya le luego les enseño el resultado mira chicas así ha quedado con esas ondas mira del punto que se ve bien está muy bonito es que simulan como como trenza pero no son como digo yo ya le he cerrado aquí y lo voy a hacer como un ponchito un chaleco que de la otra manera que lo muestra katia cosido por estos lados no queda muy bonito la verdad y el motivo no sé no se nota bien así que nada mañana comenzaré a tejer la otra parte esto lo he hecho con un ovillo así que mañana comienzo con el otro habéis visto como os decía el patrón es para usarlo así para hacer un poncho así pero a mí no me gusta porque esto queda como un vuelo entonces va a quedar un lado así y el otro va a quedar así recto a mí no me gusta entonces lo voy a hacer un poncho así para que se note más el dibujo y se note más el el color de la lana que se ve más bonito así bien entonces ahora estoy tejiendo la segunda parte ya voy he tejido poquito la verdad no he tejido mucho no falta de tiempo sino un poquito falta de ganas porque he tenido que hacer cosas de médico esas cosas entonces pues nada pero aquí voy he avanzado muy poco porque siento que he estado muy lenta pero a ver no falta de ganas ni de nada pero como he tenido que hacer otras cosas y y digo ay y me pongo a tejer y digo ay tengo que hacer otra cosa entonces así me voy pero bueno he tejido eso este es el el segundo ovillo y espero tenerlo terminado esta semana porque ya lo quiero usar tengo esta camiseta esta blusita o camiseta así de manga tres cuartos que se va a ver muy bonito así que lo quiero terminar esta semana y ay que se me ha enganchado el anillo un segundo chica ay si y eso y que les iba a decir ayer tuve que ir bueno como les decía ayer tuve que hacer cosas y me fui a la tienda cima a mirar porque aquí en España los días 7 suele ser a partir del 7 de enero comienzan las rebajas en todas las tiendas y en toda España hay rebajas muy muy buenas en ropa, zapatos electrodomésticos también si no me equivoco ay llevo 20 años aquí no me hace muy bien pero yo sé que empieza la rebaja y entonces me fui a cima dije bueno mira a mirar a ver si no tenemos alguna rebajita con la lana porque la otra vez yo fui y había bastante bastante lana en rebajas que fueron haciendo rebajas en el año la de verano y la de invierno y me fui en verano que yo les hice un vídeo y ahora fui a la de invierno a ver si hay algo y si había algo no mucho había prácticamente nada no hice vídeo, no hice nada pero traje algunas porque dije están muy bien y son estas pero mira cómo están están todas rotitas son las de 99 céntimos y mirad al precio que lo encontré ay a ver que está aquí a ver si se ve no sé si se va a ver bien mira chica a 50 céntimos 50 céntimos me traje 4 pero están todas rotas bueno que a nosotras nos da lo mismo porque yo ahora le voy a poner un celo y la voy a guardar porque me voy a hacer un chaleco negro que no tengo entonces le voy a hacer esto porque la verdad es que en estos meses yo les había dicho que no voy a participar en ningún en ningún mercado entonces voy a dedicarme a hacer cositas y bien eso estoy mirándome cosas tengo lana esto es algodón entonces no quiero de este así de este no tengo así que me voy a hacer uno de estos un chaleco y solamente había una lana de esta que es de esta salía a 75 céntimos pero cuando la chica lo pasó por caja me dijo está a 50 céntimos y le dije pues vale pero miran como está bueno a mí esto no me importa no me importa así que por 2,50 me traje toda esta lanita así que ya no compro más y también tengo esta que la tenía del año la pera no sé qué es lo que estaba haciendo porque la encontré guardada no sé qué estaba haciendo algo estaba ah parece que iba a ser un gorro creo que iba a ser un gorro a ganchillo que eso después se dobla sí va a ser un gorro pero no sé hace 2 años por ahí y la encontré pero con esta que son muy pequeñas pero no estar un 60 céntimos en un bazar son muy pequeñitas son de bueno a 75 metros pone será de 50 gramos voy a hacer un cintillo que lo voy a regalar es muy bonito el color y así aprovecho yo este es un color como cremita entonces ya aprovecho y lo regalo eso lo tengo que tener para la otra semana uy que me ha oscurecido se ha oscurecido de repente ahí sí así que pues eso son mis cositas de momento el chalo ovejita va en camino voy tejiendo muy poco a poco pero va y les quiero enseñar también unas boquillas que compré pero no ahora porque ya me he alargado mucho esas ya se las enseño en el otro y después abrir los paquetes que tengo ahí me he olvidado lo vamos a abrir así que nada me voy despidiendo muchas gracias a todas por verme a los nuevos suscriptores espero que os haya gustado el vídeo y espero también terminar esto muy pronto para enseñaros así que nada un besito a todos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós